En las enfermedades raras el gran problema es la ausencia de datos, tiene una gran dificultad a la hora de llevarlo al público general porque obviamente afecta a muy pocos pacientes. Un estudio como el que hemos llevado a cabo nosotros en el BSC abre las puertas a poder llevar a cabo estudios mucho más sistemáticos de enfermedades raras que no solo se focalicen en una única enfermedad, sino en muchos tipos de enfermedades similares y para eso el papel de la supercomputación es clave para poder llevar a cabo este tipo de análisis. Tener un supercomputado como el Magenostrum nos permite analizar cada vez mucha más información de genomas, de expresión de los genes de cada paciente, de qué tratamientos han tomado, tenemos la información suficiente como para plantearnos intentar recuperar las piezas del puzzle que antes estaban ausentes para poder entender las enfermedades raras y para esto necesito un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de procesar toda esa enorme cantidad de información que es la que me va a permitir recuperar las piezas del puzzle de la enfermedad rara. Este es el primer estudio que puede explicar por qué genéticamente algunos pacientes de esta enfermedad rara responden bien a tratamientos clásicos como puede ser el Sabutamol, que utilizan día a día la gente que tiene asma, por ejemplo, para ayudar a estos pacientes con esta miastenia a recuperar su capacidad de moverse. El reposicionamiento de fármacos se vuelve aún más crítico en el caso de enfermedades raras y este estudio muestra por primera vez una metodología en la que esto es posible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!